Se hace tarde. Busquemos ese punto de control. ¡A suelos! ¡A suelos! ¡A suelos! ¡No lo veo! ¡Ganada! ¡Fuele, Robert Pell! ¡Sube por la escalera! ¡Vamos! ¡A suelos! ¡A suelos! ¡A suelos! ¡A suelos! ¡Aña, cruzamos el río! El punto de control uno debería estar ahí. ¿Cómo vas, Baird? Ah, esto es una mierda. Alguien se enteró aquí de que Cole jugaba al balizamor. Y ahora están todo el tiempo. Oh, Cole, el tren. Háblanos de ese juego otra vez. Y ya. Número 83, fírmame la camiseta. ¿Dónde diablos están, muchachos? Trabajamos en eso. Esperen ahí. Esperen ahí. ¡Vamos para allá! Permanezcan bajo la luz. Mierda. Franklin, aquí Santiago. Oye, ya es de noche. Debes tener cuidado. Tal vez los Krill ya hayan salido. Sí. Están fuera y acaban de matar a los tipos del punto de control número uno. Mierda. Está bien. Oye, Santiago. Eso significa que vienen para acá. Johnson, mira las luces. Amigo, deberías continuar. El punto de control dos está más adelante. ¿Qué? 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 Agujero de emergencia. Dispara a los tanques. ¡No! ¡A does sowin y Barreza! ¿Que? ¡No! ¡Ah! Dispara todos los tanques de propano que veas a partir de ahora. Necesitamos luz. A los de afuera no les va a gustar, Marcus. Usan esa mierda. ¿Es eso o nos matan? Así que hagámoslo. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Necesito municiones. Necesito municiones. No, 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 no. ¡El que sigue! ¡Suscríbete al canal! ¡El que sigue! ¡Suscríbete al canal! ¿Dirt, sigues ahí? Oye, hombre, soy Cole. Verde está en el baño. Escucha, estos chicos se están poniendo serios. Se están sacando las armas grandes. Esto se va a poner feo. Seguro. Pasaremos por ustedes cuando podamos. Sí, creo que debería. Cole fuera. Delta aquí, control. Vemos enemigos en el radar cerca de la posición de Delta 2. Recibido. ¿Ellos lo saben? Afirmativo. Están defendiéndose. Recibido. Delta fuera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Despite tu posición! ¡Mueve! ¡Gracias! 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 ¡Mierda! ¿Y ahora qué? ¡Está oscuro en todas partes! ¡Esperen aquí! ¡Yo entraré y moveré esa luz! ¡Bert! ¡Infórmame! ¡Tenemos Locust! ¡Y parece que hay Krill en camino! ¿Pueden mantener la posición? ¡Por ahora! ¡Pero serán bienvenidos cuando quieran volver! ¿Oyeron? ¡Cuando quieran! Recibido. Phoenix fuera. ¡Bien! ¡Arcus! ¡Súbeme a ese edificio! ¡Cúmranme! ¡Arc! ¡Así que hay! ¡Aquí hay que pegarlas! ¡Vamos acá! ¡Te acusar! ¡Bien! ¡Esperen aquí! ¡Yale! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Bien! ¡Me! Todo despejado. 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 Mierda. Por fin. Bert, soy Marcus. Adelante. Cambio. Bert. El radio no sirve. Tenemos que volver ahí. ¡Ey, dime tu nombre! Mira esas estúpidas caras. Nos envía Franklin. Oigan, carajo. Sé lo que hacen aquí. Ya los vi. Buscamos la estación de servicio, Chaps. ¿Ah, sí? Pues, buena suerte. No hay ninguna luz desde aquí hasta allá. Están bien jodidos, ¿eh? Ah, eso creen. Ah, eso creen. Bueno, da igual. Entra a la casa. Yo encenderé las luces. Jack, quédate y establece una conexión com con este tipo. Ah, sí, bien. Hablaré con tu bote de basura. Confía en mí, muchachos. No lo estropees. Oye, hombre, voy a cagarla. No volveré a ver tu culo porque te vas a morir. Voy a matarlo.